¡Gracias! Menos mal que te has dado cuenta. ¿Qué haces aquí? He venido a decirte que ya me he ocupado de Broker, el padre de la niña. Pero no quiero que te acerques a él. Oye, ¿puedes pasarme algo? Casey, estoy intentando decirte que no vuelvas a acercarte a Broker. Vale. Bueno, no llevo nada. No puedo ayudarte. No llevas. No llevo nada. Vale.